La alcaldesa metropolitana de Lima, la señora Susana Villarán de la Puente. Las palmas para ella. Fuerte, fuerte, que exprese el cariño del pueblo. Un amable que comparte el cariño de ustedes y que comparte también el cariño de sus hijos. Me alegra muchísimo que en medio de la sencillez podamos expresar el cariño. Yo quiero nombrar una a una las organizaciones de madres líderes, de madres trabajadoras, de madres solidarias, que son compañeras, que sacan adelante a sus comunidades, que trabajan sin desmayar por los demás. Por eso me siento particularmente contenta, porque ustedes son madres líderes, son madres trabajadoras, son madres solidarias, son madres a las cuales los demás y las demás son importantes y que no se encierran en las cuatro paredes de su hogar, sino que su maternidad, su solidaridad, su trabajo desinteresado, gratuito, lo entregan a otras personas. Por eso, feliz día mamás y a todas ustedes. Queremos decirles que la salud llegó a todas las madres y a las mujeres trabajadoras. Además, mi compromiso y el compromiso de todo el equipo de la Gerencia de Desarrollo Social, de que aquí habrán más centros infantiles municipales para las madres trabajadoras y van a ser los mejores de Lima. Muy pronto estamos poniendo la primera piedra de uno de ellos y de ahí nadie nos para. A todas las madres. Les digo también, salud, centros infantiles municipales, pero en el Día de la Madre también quiero decirles prevención de la violencia y atención a las víctimas de la violencia, también desde la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y en cuarto lugar, a las madres en su día les digo que nuestro compromiso se va a cumplir, se está cumpliendo y es el emprendedorismo para las mujeres, acceso a la capacitación, al financiamiento y a los mercados. Porque si las mujeres no somos libres económicamente, no podemos salir adelante y muchas, las que son víctimas de la violencia, no pueden cortar ese cordón umbilical que las tiene atadas a quienes las maltratan. Por eso es que necesitamos nosotros salir adelante como mujeres emprendedoras. Son mi manera y nuestra manera de decirles feliz día, madres. Que tengan un día hermoso y que todos los días sean buenos para ustedes y para sus familias. Con todo mi cariño, con todo nuestro esfuerzo. Muchos cariños. Con todo nuestro esfuerzo. Solo estará así conmigo. Ese onda el límite acabando. Eso. Yo la pido切 en dolor. Ese onda comido. ¡Suscríbete al canal!